bienvenidos a esta serie de vídeos que describen la realización de la segunda versión del proyecto número uno pero antes de continuar suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales son 17 vídeos para este proyecto para la realización de esta zona continué pintando con hilo y para esto utilicé una hebra de negro y con puntada larga realicé la parte vertical de la escalera y con unas pequeñas puntadas fijé el hilo pues la puntada era muy larga observa lo realizado para la parte plana la puntada larga corta completa el bordado de esta zona y y así es como quedó la escalera y hall de ingreso fácil verdad te animas a realizarlo en el próximo vídeo veremos la realización de la planta de banana si te gustan mis vídeos y te resultan de utilidad suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales les espero en el próximo vídeo